Música Toda la gente si se la sabe me ayuda a cantarla, como dice? Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos Me he enamorado, me he enamorado Me he enamorado, me he enamorado Te perdonas si te causo dolor, te perdonas si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si él me ha preguntado Yo le dije que no Soy honesta con él y contigo, a él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos, ya te ayudo a olvidar el pasado No te agregue, ya no te agregue, aún imposible No te agregue, ya no te agregue, ya no te agregue, ya no me agregue. la suerte, te propuse no hablarte ni verte. Y a pesar que lloré como nunca, ya no seguías semi-enamorado, mas luego te fuiste y que te estaba donde dijiste y sin más nada porque no sé, pero fue así. Así fue. Para qué me haces llorar, que no ves como te quiero, para qué me haces sufrir, que no ves que más no puedo, si yo nunca, nunca había llorado. Y menos de dolor, si nunca, nunca, nunca te ha tomado, y menos por un amor. Por qué me haces llorar, si te burlas de mí, si sabes tú fui bien, que yo no sé sufrir. Yo me voy a borrachar, al no saber de ti, que sepan todos que hoy no ve, y que hoy me borraché por ti. Por qué me haces llorar, por qué me haces llorar, si te burlas de mí, si sabes tú fui bien, que yo no sé sufrir. No me voy a borrachar, al no saber de ti, que sepan todos que hoy no ve, y que hoy me borraché por ti. Por ti. Por ti. Oye mi amor, óyelo bien, dale nada por yo que sepan. Muy pronto, sígueme, a divertirse, a divertirse verano, por Cable Futuro, Canal 76, prepárate. Golden Fishing, Golden Fishing, presenta este domingo 30 de enero, primer Megaplayazo 2022, 2022, con los campesinos de Bambamarca. ¿Por qué te metes en mi vida si no te dejo? Junto a Golden Orquesta. Ven a refrescarte y disfrutar de la mejor música con los campesinos de Bambamarca. Quienes te pondrán a bailar. Y zapatear en un concierto inolvidable. Gran Megaplayazo 2022, domingo 30 de enero, en Golden Fishing, Playa Besique. Te esperamos desde el mediodía. No falte. Un evento garantizado por todas las medidas de bioseguridad. En esta temporada, disfruta del más rico y delicioso pollo a la brasa. Visitando Puyos a la Brasa El Gigante. Acompañado de abundantes papas fritas, ensaladas y cremas al gusto del cliente. El Gigante. Te ofrecemos servicio presencial y nuestro servicio delivery. En Chimbote. En Chimbote. Pide tu servicio delivery. Llamando al 928-5368-34. Y en Nuevo Chimbote. Al 948-6536-64. El Gigante. Siempre con el sabor más delicioso. En Puyos a la Brasa. En Chimbote. Visítanos. En José Balta. 1065. Urbanización 21 de abril. Y en Panamericana Norte. Vía María. Nuevo Chimbote. Puyos a la Brasa El Gigante. Sabor Incomparable. En este verano marca la diferencia. Vistiendo solo moda. Visita Tiendas Bravos. Con toda una exclusividad en ropa. Solo para caballeros. Tenemos ropa sport casual y de vestir. En Tiendas Bravos. Tenemos. Pantalones. Polos. Camisas. Bermudas. Shores. Viviris. Prendas solo de temporada. Además. Contamos con billeteras. Gorras. Canguros. Morrales. Lindas mochilas y maletines. En diferentes modelos. Accesorios en general. Tiendas Bravos. Solo marcas de calidad. Filippo Alpi. Lois. Jisoo. Bronco. Norton. John Holden. Toda una tendencia. En ropa para caballeros. Tiendas Bravos. Ubícanos en Girón Leosio Prado. Séptima cuadra. En pleno centro de Chimbote. Tiendas Bravos. Moda. Calidad y estilo. Ahora el nuevo Chimbote. Battery Center. Energía para tu motor. Te ofrecemos la venta de baterías en las mejores marcas. Energy. Egna. Bol. Bosch. Cero. Contamos con baterías para autos, camionetas, motos, camiones y embarcaciones pesqueras. Además te brindamos el servicio de cambio de aceite en las marcas. Che. Castrol. Motul. Bistoni. Rexol. Con lavado gratis. En Battery Center. Por la compra de tu batería. El mantenimiento de tu vehículo te sale totalmente gratis. Tenemos. Aceites para vehículos, gasolineros y petroleros. Battery Center. Visítanos en primero de mayo. Avenida Pardo. Manzana A. Lote 1. Y en Manzana 5. Lote 11. Sucre. Número 1701. Informes al 934 10 17 51. Atendemos también servicio delivery gratis. Battery Center. Con las baterías de mayor duración. El nuevo chingote. Institución educativa privada. Mi buen Jesús. Creado por resolución directoral regional. Número 1832. Retorno a clases. Clases presenciales. Clases semipresencial y virtual. Comunica a los padres de familia. Que las matrículas se encuentran abiertas. Para el presente año 2022. Informes y matrícula. Local. Institucional. De Avenida Pardo. 168. Teléfono 48 86 52. Celular 934 76 17 48. Con todos los protocolos de ley. Colegio. Mi buen Jesús. Tienes tu negocio, producto o marca. Y quieres vender más. Esta es tu oportunidad. HC Marketing y Publicidad. Te brinda el mejor servicio. Para llegar más rápido. Al público objetivo. Imagen, sonido, iluminación. Somos líderes expertos. En el medio. En vallas móviles publicitarias. Contamos con las medidas perfectas. En misión. Para un excelente resultado. Publicidad móvil. Tu marca o producto. En toda la ciudad. Llegando a donde tú quieres llegar. Pide informes al 998 26 20 98. Publicite con HC Marketing y Publicidad. Y haga conocer su producto a más gente. En menos tiempo. Recuerda que anunciar en nuestras vallas móviles. Es una excelente decisión. Para obtener resultados favorables. Comunícate al 998 26 20 98. HC Marketing y Publicidad. Contamos con el paquete de publicidad. Visual y auditiva. A su alcance. HC. Vallas móviles publicitarias. Y lleva tu marca. A otro nivel. Muy pronto. Sigue. A divertirse. A divertirse verano. Por Cable Futuro. Canal 76. Prepárate. Mi amor. Dice. Uuuu. Se la sabe. Uuuu. Se la sabe. Uuuu. Uuuu. ¿Dónde? ¿Dónde estás? Más fuerte. Son tantos días. Soy bien y no. Sin tu cariño. Sufriendo. No. ¿Dónde? ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde? Son la noche de insomnio. Sin tus besos morían y no. Díselo. Dilo yo. Miguel Ángel Castañeda. El... Llega. En el fondo de una copa. Se acaba de irse. Como el humo de un cigarro que se consume. Te he cansado de buscarte. Y no te puedo hallar. Ya muriendo y soy. Prevagueando en un bar. Dilo mi amor. Dónde, dónde estás amor Si tu cariño sufría y no Dónde, dónde estás amor Pasó la noche de insomnio Si tu beso muría y no Díselo Y la palma, la palma, la palma para arriba Saltero con la palma, la palma para arriba Dale Yossi ¿Cómo baila Yossi Bar? Mueve Yossi Bar, mueve Yossi Bar Ya puedo hacer eso ¿Cómo lo ves? Salud Antes con treinta kilos no se podía ¿Ahora qué fue? ¿Verdad que sí? O Roger, tú hazlo Bueno Yossi Gracias doctor Eric Piccoli En el fondo de una copa Se acaba mi ser Como el humo de un cigarro que se consume Me he cansado de buscarte y no te puedo hallar Ya muriendo y soy, refugiando en un mar ¿Dónde, dónde estás amor? Dice Si tu cariño sufría y no ¿Dónde, dónde estás amor? Pasó la noche de insomnio Si tu beso muría y no Sayu, 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 sayu Gochevicto, gochevicto Oye, duro Que, que, gochevicto Fuera calle Oye Fuera de mi casa Fuera de mi casa Fuera calle Fuera de mi casa Oye, nada más Y no vamos, señoras y señores No vamos Porque viene Yossi Mare, soy a ti Oye Te arrepiento de este amor Aunque me cueste corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Quien va a arrancarme de tu piel De tu recuerdo, de tu ayer Diciendo que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta Nuestra cabeza era abierta La locura apasionada Del amor Del amor Y entre un te quiero y te quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de mi amor por ti Amar es un milagro y yo te arrepiento de mi amor Después de cerrar la puerta Nuestra cabeza era abierta La locura apasionada Del amor Y entre un te quiero y te quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor Aunque me cueste corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Quien va a arrancarme de tu piel De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Lágrima por lágrima Las vas a pagar, vas a ver Por todo el dolor que me hiciste sufrir ¡Oye! Nunca sabrás cuánto te quise Nunca sabrás cuánto te amé mi amor Me enamoré de ti, perdidamente amor Pero el que más sufrió tu corazón ¡Qué lindo fue soñar contigo! Una ilusión que no realizaré Eres culpable tú Por no sentirte amor Y ahora quieres volver Pero hoy es tarde Hoy es lo de amor Y te arrepentirás Yo lo sé ¡Ese coro! Lágrima por lágrima la pagarás Por lo que le has hecho a mi corazón Llorarás Recordando Lágrima por lágrima la pagarás Por lo que le has hecho a mi corazón Llorarás Recordándote Y ahora Este mix And G Para ti Te invito a bailar un hombre Ya se te baila gustosa Pero en una vueltecita Me propuso una cosita Y yo le dije que pasa Yo soy mujer bien decente Seré de pocas palabras Era muy insistente Yo le dije que pasa Mujer decente Yo era de pocas palabras Y era muy insistente Decorosa proposición No me la vuelvas a hacer Que si tú lo intentas Hoy Sí Yo Creo que puedo caer Entre mi falda Tu pantalón Entre mi falda Tu pantalón La rumba Canta su canción Entre mi falda Tu pantalón Entre mi falda Tu pantalón La rumba Canta su canción Toma 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 No vuelvas a llamar Ya tú perdiste conmigo No te daré una oportunidad Jamás No insistas, no intentes No vuelvas a llamar Que bailadiste por aquí Coqueteo por allá Te pasaste de la raya No te voy a perdonar No insistas, no intentes No vuelvas a llamar Triste estás Solo quedarás ¿Quién te conoce a proposición? La que me hiciste en tu amor No insistas, no intentes Esa propuesta indecente Nadie lo sabrá No insistas, no intentes Egoísta, descarado Conmigo quisiste jugar No insistas, no intentes No quiero propuestas No quiero verte jamás No insistas, no intentes Porque mujer que se respeta No cae en juego, se si no más No insistas, no intentes No vuelvas a llamar Que bellos son los artistas peruanos Cuando se dan la mano ¿Por qué me miras así? Mientras me he visto sin ti Recuerda bien este cuerpo Que fue tuyo Para amar tu sueño Ya no te mojes Los labios Ni disimones tus caras Ángeles tan bello y sensual Que no sé si me iré Que no sé si me iré Ahora mejor o después Me amas así Y vuelves cada parte de mí Que bellos son tus seres Te confío Que sientes cada vez que me voy Que me voy ¡Oye! AKS Producciones ¡Mucho dinero! Con mucho cariño ¡Rico! ¡Más grande por las producciones! Y todo el maradino El maradino Y ahora Con las almas ¡Ah! ¡San! 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 ¡Rico! ¡Solandita! ¡Melo! ¡Qué bello! ¡Qué bella es! ¡Qué bello cuando me amas así! ¡Woo! ¡Ay, de nuevo! Guadalina Internacional A mis producciones Mi amigo Padmito Con su cariño ¡Cumbia! ¡La cumbia más sonida que nunca! ¡Traigo, hola! ¡Mi alma bella! ¡Jolanda Medina! ¡Alma bella! Mientras me he visto otra vez Tú me preparas el día Y espero siempre escuchar Esa mentira usual Que no me deja manchar ¡Ay, confiado! Te acercas a mí Y bebo de tus manos ¡Ay, eres tan bello y sensual! Que no sé si me iré Ahora mejor, pero después ¡Aparece! Y yo que te deseo morir No importa si es la última vez En este orgullo puedes esperar Pero me arrepiento Y me pido todo el día Y tomaré ¡Ay, de nuevo! ¡Qué bello cuando me amas a mi sí! Y muero de estar ¡Ah, sé si! ¡Qué bello son tus selos! De hoy ¡Qué sientes cada vez que no voy! ¡Te me voy! ¡Ay, mi beter! ¡Sabroso! ¡ pleasant! Muy pronto Seguire a divertirse A divertirse verano Por Cable Futuro Canal 76 Prepárate Golden Fishing Presenta este domingo 30 de enero Primer Megaplayazo 2022 Con los campesinos de Bamba Marca Junto a Golden Orquesta Ven a refrescarte y disfrutar de la mejor música Con los campesinos de Bamba Marca Quienes te pondrán a bailar Y zapatear en un concierto inolvidable Gran Megaplayazo 2022 Domingo 30 de enero En Golden Fishing Playa Besique Te esperamos desde el mediodía No falte Un evento garantizado con todas las medidas de bioseguridad En esta temporada Disfruta del más rico y delicioso Pollo a la brasa Visitando Pollo a la brasa y gigante Acompañado de abundantes papas fritas Ensaladas y cremas Y cremas al gusto del cliente El Gigante Te ofrecemos servicio presencial Y nuestro servicio delivery En Chimbote En Chimbote Pide tu servicio delivery Llamando al 928-5368-34 Y en Nuevo Chimbote Al 948-6536-64 El Gigante Siempre con el sabor más delicioso En Pollo a la brasa En Chimbote Visítanos En José Balta 1065 Urbanización 21 de abril Y en Panamericana Norte Vía María Nuevo Chimbote Pollo a la brasa y gigante Sabor incomparable En este verano Marca la diferencia Vistiendo solo moda Visita Tiendas Bravos Con toda una exclusividad en ropa Solo para caballeros Tenemos ropa espor Casual y de vestir En Tiendas Bravos Tenemos Pantalones Polos Camisas Bermudas Shores Bibiris Prendas solo de temporada Además Contamos con billeteras Gorras Canguros Morales Lindas mochilas Y maletines En diferentes modelos Accesorios en general Tiendas Bravos Solo marcas de calidad Filippo Alpi Lois Jisoo Bronco Norton John Holden Toda una tendencia En ropa para caballeros Tiendas Bravos Ubícanos en Gironiocio Prado Séptima cuadra En pleno centro de Chimbote Tiendas Bravos Moda Calidad Y estilo Ahora el nuevo Chimbote Battery Center Energía para tu motor Te ofrecemos La venda de baterías En las mejores marcas Energy Energy Egna Vol Bosch Cero Contamos con baterías para autos Camionetas Motos Camiones Y embarcaciones pesqueras Además Además te brindamos el servicio de cambio de aceite En las marcas En las marcas Che, Castrol, Motul, Bistoni, Rexol Con lavado gratis En Battery Center Por la compra de tu batería El mantenimiento de tu vehículo Te sale totalmente gratis Tenemos aceites para vehículos Gasolineros y petroleros Battery Center Visítanos en primero de mayo Avenida Pardo Manzana A Lote 1 Y en Manzana 5 Lote 11 Sucre Número 1701 Informes al 934 10 1751 Atendemos también servicio delivery gratis Battery Center Con las baterías de mayor duración En Nuevo Chimbote Tú eres todo Poderoso Institución educativa privada Mi buen Jesús Creado por resolución directoral Regional Número 1832 Retorno a clases Clases presenciales Clases semipresencial Y virtual Comunica a los padres de familia Que las matrículas Se encuentran abiertas Para el presente año 2022 Informes y matrícula Local Institucional De Avenida Pardo 168 Teléfono 48 86 52 Celular 934 76 17 48 Con todos los protocolos de ley Colegio Mi buen Jesús Tienes tu negocio Producto o marca Y quieres vender más Esta es tu oportunidad HC Marketing y publicidad Te brinda el mejor servicio Para llegar más rápido Al público objetivo Imagen Sonido Iluminación Somos líderes expertos En el medio En vallas móviles publicitarias Contamos con las medidas perfectas En visión Para un excelente resultado Publicidad móvil Tu marca o producto En toda la ciudad Llegando a donde tú quieres llegar Pide informes Al 99 826 2098 Publicite Con HC Marketing y publicidad Y haga conocer su producto A más gente En menos tiempo Recuerda que anunciar en nuestras vallas móviles Es una excelente decisión Para obtener resultados favorables Comunícate al 99 826 2098 HC Marketing y publicidad Contamos con el paquete de publicidad Visual y auditiva A su alcance HC Vallas móviles publicitarias Y lleva tu marca A otro nivel Muy pronto Sigue A divertirse A divertirse verano Por Cable Futuro Canal 76 Prepárate Me dolió Que me engañara Me dolió Cuando hablabas De la manera en que esquivaba Mi mirada Se le notaba Más me dolió Que fue con ella Era mi mejor amiga Si alguien viene y me lo cuenta No lo creería Pero los vi ¿Cómo se perdona Cuando alguien que se ama Te traiciona Cuando tu mejor amiga Te lo roba Y te mienten en la cara Aun sabiendo que esa noche Yo los vi ¿Cómo se perdona? ¿Cómo se perdona? ¿Cómo se perdona? Que me quita ese recuerdo De mi mente La confianza que se pierde Ya no vuelve Yo quisiera perdonarte Pero el corazón Pero el corazón amor No puede ¿Cómo se perdona? ¿Cómo se perdona? Cuando se pierde confianza Cuando el amor te traiciona ¿Cómo se perdona? ¿Cómo se perdona? Dímelo No insistas No Ya no hay marcha atrás Prefiero quedarme sola Quítame la venda Que me cegó Quítame de golpe Es la obsesión Siempre quedes fácil Para un nuevo amor Siempre es el que llega Es muy superior Quítame esa idea De serle fiel Quítame el deseo De estar con él Déjame en la mente Ganas de volver ¿Cómo le dice? Quítame ese hombre Del corazón Quítate de mi cuerpo Tu sensación Anda, quítalo tú Anda, inténtalo tú Corre con sus labios Lo que besó Llega donde nadie Jamás llegó Anda, inténtalo tú Anda, inténtalo tú Quítalo tú Quítalo tú Quítalo tú Quítame, quítame el deseo De darle amor Quítame ese hombre De mi corazón Dile que lo retrasé Con tu cuerpo Tu beso Tu calor Quítalo tú Quítalo tú Más visión volando Oye mi amor Y ahora Venezuela presente Ingrid Te lo borrasa en la casa Yeah Súbelo Ella jugó a darte Lo que más querías Yo jugué a creerte Que nunca lo harías Ella con un beso Yo con mil razones Para ser confiante En tus explicaciones Ella te dio algo Mientras tú te arriesgabas Yo te lo di todo Tú no quisiste nada Ella es su segundo Y yo era paciente Algo pasajero Te condenó a perderme ¿Cómo dice? ¡Ay! ¡Dímelo! Estás en la iglesia Ella Que se tiene que volver Ella Puedes robarme Todo lo que nunca Cogió Se la hice a ella Porque se cree que fue ella Cada que te acaricie Tu piel ya tendrá Mis huellas Hoy quiero decirle a ella Pues si conmigo También no será Con ella Díselo Que rico Oye Dímelo Dímelo Hoy quiero decirte No hay mal que por bien no venga Un segundo Siempre fuiste para él Yo era su vida entera Hoy quiero decirte ¡Ay! No hay mal que por bien no venga Y que pendiente de tu cuerpo Y tu carita bonita Se perdió de ser Dímelo Cuando supe toda la verdad Señora Ya era tarde pa' echar atrás Señora, yo era parte de su vida Y el sombra Díselo a tu Cuando supe que existía usted Señora, ya mi mundo era solo él Señora, ya llevaba dentro de mi ser Su aroma Vamos a decirlo todos juntos Él me dijo que era libre Como el mismo aire era libre Como las palomas eran libres Solo creí Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora nadie puede apretarlo de mí Ahora nadie puede apretarlo de mí Señora, señora Te hago ya muy tarde ahora ¿Qué puedo hacer si me enamoré? Jamás los delitos te lo sabe bien Señora, señora Te hago ya muy tarde ahora Señora, dése cuenta que él está conmigo A usted no la valora Señora, señora Te hago ya muy tarde ahora Él me metió y yo le creí Ahora nadie puede apretarlo de mí Y cuida con la cantera que quema Llego que Oye, patrona Y ajá, y aplastecía La, 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 la Te la sabe Ya verás Como tú Algún día llorando Te pedirás perdón Y verás Y verás Como yo Aunque te siga amando ¿Cómo es? Se la saben Te gritaré Sigue así burlándote de mí Que ya pagarás este dolor Con más Y cuando llegue el día Al verte de rodillas Me burlaré de ti Será la revancha del amor Así como nunca se sufrí Vas a sufrir Vas a sufrir Y aunque te vea llorando Aunque me vea llorando Te gritaré que no Vamos a cantar los ajudas Pero bien fuerte, ah Ese colito que se escuche Dímelo Más fuerte Por la que da v掛 A시간 Con más Pero no �ó Tanto la quería Tanto la adoraba Mañana Segurco Será mi revancha Sigue Sigue mamita Por la que da v掛 Mañana caráms Yo ya no quiero sufrir, por favor, no quiero ser juguete de nadie, juguete ya no soy, ya no quiero no sin él, porque ya no quiero, póndate de mí, mañana será mi revante y sabrá lo que es sufrir, y por eso yo, que tanto he sufrido, el de no vestarme para vivir tranquilo, yo ni te digo, púrlate de mí, mañana será mi revante y sabrá lo que es sufrir. Para mi gente sabrosa de San Julas, una bulla. Mano arriba, mano arriba, vacila. A ver el corito, otra vez, cántalo fuerte, dicen sí, vamos. Bien fuerte, bien fuerte. San Julas. Mañana será, hoy es mi revancha, yo te veré llorar por mí, cuando llegue mi venganza. Sigue, sigue negrona, póndate de mí, mañana será mi revancha y sabrá lo que es sufrir. Sigue, vacila y vacila y sigue, sigue negrona, burlate de Luis, que ya mi revancha se acerca y yo, voy a reír, sigue, escúchame mami, burlate de mí, mañana será mi revancha y sabrá lo que es sufrir. Sigue, vacila y vacila y sigue, sigue negrona, burlate de Luis, mañana será mi revancha y sabrá lo que es sufrir. Con la mano pa' arriba Y esto es Zaperoco La resistencia es el sencilla de callao Y viene la parte más sabrosa Mano a la cabeza y cintura, díselo Zaperoco Zaperocito Y por eso yo, que tanto he sufrido Espero evitarme de ti Para vivir tranquilo y te digo Y escúchame, nera Por la que de mí Mañana será mi revanche Sabrá lo que es sufrir Será mi revanche Vente a ti llorar Así como yo sufro y lloro, mulata Tú me la vas a pagar Con esta ya acabo Por la que de mí Mañana será mi revanche Sabrá lo que es sufrir Muchísimas gracias, sacudas Dios lo bendiga Esto es Zaperoco Muy pronto Sigue A divertirse A divertirse verano Por Cable Futuro Canal 76 Prepárate Golden Fishing Golden Fishing Presenta este domingo 30 de enero Primer Megaplayazo 2022 2022 Con los campesinos de Bambamarca Junto a Golden Orquesta Ven a refrescarte y disfrutar de la mejor música Venga con los campesinos de Bambamarca Quienes se pondrán a bailar Y zapatear en un concierto inolvidable Gran Megaplayazo 2022 Domingo 30 de enero En Golden Fishing Playa Besique Te esperamos desde el mediodía No faltes Un evento garantizado con todas las medidas de bioseguridad En esta temporada Disfruta del más rico y delicioso Pollo a la Brasa Visitando Pollo a la Brasa El Gigante Acompañado de abundantes papas fritas Ensaladas Y cremas Al gusto del cliente El Gigante Te ofrecemos servicio presencial Y nuestro servicio delivery El Chimbote Pide tu servicio delivery Llamando al Al 928-5368-34 Y en Nuevo Chimbote Al 948-6536-64 El Gigante Siempre con el sabor más delicioso En Pollo a la Brasa En Chimbote Visítanos En José Balta 1065 Urbanización 21 de Abril Y en Panamericana Norte Vía María Nuevo Chimbote Pollo a la Brasa El Gigante Sabor incomparable En este verano Marca la diferencia Vistiendo Solo moda Visita Tiendas Bravos Con toda una exclusividad en ropa Solo para caballeros Tenemos Ropa Sport Casual y de vestir En Tiendas Bravos Tenemos Pantalones Polos Camisas Bermudas Shores BBDs Prendas Solo de temporada Además Contamos con billeteras Gorras Canguros Morrales Lindas mochilas y maletines En diferentes modelos Accesorios Accesorios en general Tiendas Bravos Solo marcas de calidad Filipo Alpi Lois Jisoo Bronco Norton John Holden Toda una tendencia En ropa para caballeros Tiendas Bravos Ubícanos en Gironle Osio Prado Sétima Cuadra En pleno centro de Chimbote Tiendas Bravos Moda Calidad Y estilo Ahora en Nuevo Chimbote Battery Center Energía para tu motor Te ofrecemos La venda de baterías En las mejores marcas Energy Egna Vol Bosch Cero Contamos con baterías para autos Camionetas Motos Camiones Y embarcaciones pesqueras Además te brindamos el servicio de cambio de aceite En las marcas She Castrol Motul Bistoni Rexol Con lavado gratis En Battery Center Por la compra de tu batería El mantenimiento de tu vehículo Te sale totalmente gratis Tenemos aceites para vehículos Gasolineros y petroleros Battery Center Visítanos en primero de mayo Avenida Pardo Manzana A Lote 1 Y en Manzana 5 Lote 11 Sucre Número 1701 Informes al 934 10 1751 Atendemos también servicio delivery gratis Battery Center Con las baterías de mayor duración El nuevo Chimbote Institución educativa privada Mi buen Jesús Creado por resolución directoral regional Número 1832 Retorno a clases Clases presenciales Clases semipresencial y virtual Comunica a los padres de familia Que las matrículas que las matrículas se encuentran abiertas para el presente año 2022 Informes y matrícula local institucional de Avenida Pardo 168 Teléfono 4886 52 Celular 934 76 1748 Con todos los protocolos de ley Colegio Mi buen Jesús Tienes tu negocio, producto o marca Y quieres vender más Esta es tu oportunidad HC Marketing y Publicidad Te brinda el mejor servicio Para llegar más rápido Al público objetivo Imagen, sonido, iluminación Somos líderes expertos En el medio En vallas móviles publicitarias Contamos con las medidas perfectas En visión Para un excelente resultado Publicidad móvil Tu marca o producto En toda la ciudad Llegando a donde tú quieres llegar Pide informes Al 99826 2098 Publicite con HC Marketing y Publicidad Y haga conocer su producto A más gente En menos tiempo Recuerda que anunciar en nuestras vallas móviles Es una excelente decisión Para obtener resultados favorables Comunícate al 99826 2098 HC Marketing y Publicidad Contamos con el paquete de publicidad Visual y auditiva A su alcance HC Vallas Móviles Publicitaria Y lleva tu marca A otro nivel Muy pronto Sigue A divertirse A divertirse verano Por Cable Futuro Canal 76 Prepárate Un cuerpo a la vez Sin planificar Sin planificar Y porque somos Los campecitos de mamadarco De los hermanos de rey Y esta canción Es para todas mis poluitas Enamoradas Ponte aquí ya no me trates así Ponte aquí ya no me trates así Como es esto que te quiere casar Como es esto que me quieres amarrar Como es esto que la pate de mi De mi cariño a tu mamá Como es esto que te quiere casar Como es esto que me quieres amarrar Como es esto que la pate de mi De mi cariño a tu mamá Pregúntale primero si no puede mantener El de Cerberto Reguendonero para Bambamachuco ¡Cuainizo! Yo no sé trabajar Me gusta vacilar Me gusta enamorar Pero no trabajar Pero no trabajar Yo no sé trabajar Me gusta vacilar Me gusta enamorar Pero no trabajar Pero no trabajar Algo un día Pichona regresará Dale, 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 dale Gracias, papi, gracias ¡Hey! ¡Chum! ¡Qué rico! ¡A moverse, guamachuco! ¡A moverse! ¡Pichon, pichón, mi amigo! ¡Ahí! ¿Cómo se mueve la Sandra? ¿Cómo se mueve? ¡Ah! Cuando me vaya Cuando me lleve Reggaeton ¿Cómo estás, goto? Reggaeton ¡Bien! Aguino con su abuso Con los campesinos Están de moda Con el cigüeino No son de moda Con el reggaetonero No son hombres Con el reggaetonero Con los rebotes Ponte, ponte, ponte Ponte, persecutionando Chiquibirino Ay, no me det幹嘛 No me detengas Y no me llames ¡Ja, ja, ja! Y si no vuelvo Yo no me ausencia ¿Por qué me gales Y yo te amo? Si no vuelvo llorando seis días Porque me quiere mucho, te amo Cuando me vaya, cuando me aleje, llorarás ¿Qué quieres? ¿Quieres mi llevarito? Y ahorita te voy a dar, no te preocupes Ahorita te doy, no te preocupes, te doy ¿Sí? Guaynito reguesadero para Guamachuco Radio Los Andes, yo el naves Tanto recuerdo con mi chola en Guamachuco Tanto recuerdo en el celular Tanto recuerdo Pero se fue, se fue a Pusco, me dejó Y ya te la vamos a celebrar Dándelo mi volta, mi vida Y yo la conocí un burro Burro Del camino azul Sur sur Yo la conocí un burro Burro Del camino azul Me lo paró El burro El burro El burro Yo no te voy a dar la vida Ah, ah, ah Ah, ah, ah Y rasta, hasta Rasta, hasta Rasta, hasta Rasta, hasta Ró, tró, tró, tró Arch, tró, tró Ah, ah Mucho he subido, mucho he llorando Sobre mi vida aún para siempre Con mi cariño pude sincero Sobre mi vida aún para siempre Con mi cariño pude sincero Y la mano para arriba Y la mano para el otro ¿Y cómo haré para olvidarte? ¿Cómo haré para olvidarte? Para dejar de pensar en ti ¿Cómo dejo de querer? ¿Cómo es que dejo de soñar? ¿Cómo es que dejo de pensar en ti? Tengo miedo de perderte Y vayas algún día a enamorar Yo le pregunto a todas ustedes ¿Qué es el síndrome de regreso? Al menos si me trae a buscar Yo quiero irte a buscar No quiero No esperarte Yo sé que te fallan Te pido de perdón No sé si es demasiado Te pido de perdón No sé si no enamorar Confieso mi amor No estoy equivocada Reconozco mi error Regresa por favor Yo necesito verte aquí No puedo estar sin ti ¿Cómo se vive? ¿Cómo vivo sin tu amor? Regresa por favor Yo reconozco fue mi error No puedo estar sin ti ¿Cómo se vive? ¿Cómo vivo sin tu amor? Aguavarina Para domingos de fiesta Porque en Perú Claro que sí Y un grito a las mujeres No me deja tu recuerdo Estoy pensando todo el día Debe ser que te quiero Poco más que a mi vida Cuando suena tu llamada Me prende una camarada Que me va consumiendo Y tu voz angelical Me pregunta ¿Qué tal, amor? ¿Qué estás haciendo? Estoy pensando en ti, mi querer Estoy pensando en ti, mi amor Extrañándote Recordándote Y llorando Porque Estoy pensando en ti, mi querer Estoy pensando en ti, mi amor Extrañándote Recordándote Y llorando Porque Estás aquí De repente tu llamada Me prende una camarada Que me va consumiendo Y tu voz angelical Y tu voz angelical Sabroso Pero qué rico ¡Un grito a las mujeres! Quiero ver las manos arriba Todo el mundo con la palma Ey, ey Arriba, arriba Sa, 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 sa Sabroso Agüita pa' ti ¿Qué tal, qué tal, las canciones Se ponen a bailar A todo el Perú Y el mundo De los 42 años Lo bailamos Ey, diva Que somos Los espectaculares Campesinos De Bambamarca De los hermanos Fuentes De Antonio Y Manuel Hola mi gente De Chimbote Este 30 de enero Después de dos años Nos volvemos a ver En la playa Me sigue Volten Finche Con todos nuestros éxitos Y primicias Y nuestro nuevo éxito La suegra Pronto a la mejor En radio del Perú Allá vamos Chimbote HC Producciones Presento A divertirse A divertirse Llegó Gracias a la auspición Un excvelos ¿Cuál es el otherwise? Y sufrimos ¿Cuál? Chimbote Quében Que Quében Cuál Of Che Que Que Quében Quében Que Cuál 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 Con Esa que me está tan derrida, tiene tremendo